Hola, un saludo desde Chiringo Racing Competición. Esta vez nos reunimos aquí para anular las palomillas de admisión de un BMW de 60. A su vez, ya que para ello hay que soltar el colector de admisión, vamos a aprovechar y vamos a hacer un cambio de calentadores y a la vez vamos a cambiar el relieve de calentadores. Espero que os guste este vídeo y nada, vamos ahí. Bueno, pues lo primero que debemos saber es que como vamos a hacer lo de los calentadores, pues el motor tiene que estar un poco caliente. Su temperatura óptima será entre 70 y 80 grados. Eso facilitará el desmontaje de los calentadores sin que se rompan. También los lubricaremos un poco 15 minutos antes de proceder a soltarlos. Para soltar el colector de admisión tenemos que soltar la tapa, por lo que necesitamos la típica Yende 5, ¿vale? Soltaremos, mira aquí falta el tornillo, ¿vale? Ahí sí que lo tiene y también y luego no nos olvidemos de este de aquí, ¿vale? En total esos 5, ¿vale? También vamos a soltar esta parte de aquí, la de los filtros del polen, ¿vale? Y las barras. Vamos a soltar las barras porque luego a la hora de sacar el colector de admisión hacia arriba nos molestará. Bueno, vale, pues si no sabéis cómo se hace, ¿eh? Aquí, ¿veis? Tiene unos tornillos de plástico, ¿eh? Este le quitáis y ahora luego se verán unos tornillos que ahora veremos, ¿vale? Venga, vamos a ir soltando la tapa y las cajas de los filtros y luego os digo dónde van los demás tornillos. Este, este. Este, y este de aquí, ¿vale? Y este también, ¿vale? Estos tres y este de aquí. Y en el otro lado lo mismo. ¡Vale! Pues una vez hecho eso, ya os veis que tío el adjetivo. Y ahora, ¿vale? Estamos primero de un lado, luego del otro. Y aprovecharemos para limpiar toda la mierda que tiene ahí. Pues una vez fuera esto, lo que vamos a hacer es vamos a soltar las barras de aquí y de aquí. Vale, pues con una de doce se van a soltar los cuatro tornillos de la barra. Ya tenemos la barra afuera. Ahora, ahora, atrás la tapa también tiene ahí dos tornillos de Allen, ¿veis? Uno y otro. Bueno, vamos a soltar para quitar ese cachito de tapa. Vale, una vez soltado estos dos tornillos de aquí, lo que hay que hacer es estirar un poquito el motor hacia adelante y a la vez tirar. Mira, es que está duro, ¿eh? ¿Veis? Tiene que salir esta parte de aquí que pilla justo con el colector. ¿Veis? Aquí tiene la forma del tornillo y de todo. Pero bueno, haciéndole un poquito de palanca hacia adelante al moto y estirando hacia arriba, sale. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a soltar esta abrazadera para separar el tubo. Soltaremos el tubo de vacío de la EGR. Y vamos a quitar la anilla del tubo de la EGR y así se queda el colector. Con la EGR puesta, ¿vale? Hay gente que quita los tornillos de aquí y luego de abajo, pero es más lioso. Entonces, con solo quitar la abrazadera, el tubo y el manguito, ya vale. Veis los dos del colector. Y los que hay adentro, ¿veis? En cada huequito. ¿Vale? Ahí. Y todos esos. ¿Vale? Entonces, aquí, con el vaso de 10, soltamos los de arriba. ¿Vale? Son unos tornillos que no salen, ¿vale? Se quedan ahí metidos dentro. Está muy bien porque así no se caen. Está muy bien porque así no se caen. No se caen. Es un diencio que no se caen. Ese vamos a tener que soltar con una plana el último torrillo de aquí, porque la llave no nos cabe. Este va con un vaso largo de 11, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que vamos a hacer, lo que hemos dicho antes, este tubo hay que sacarlo. Con un destornillador plano levantamos la pestañita hasta su sitio y lo dejamos libre. Y ahora, con esto mismo, cogemos y sacamos la abrazadera. La podemos dejar ahí y el tubo este también. Hay que soltar la 10 de la varilla, se me olvidaba. Solitamos la sujeción de la varilla. Ya se queda la varilla suelta. Después de soltar todo, solo habría que hacer un poco de juego hacia arriba para librar las arandelas de aquí. Vale, para sacarlo hay que levantar esta parte de atrás primero y luego ya sacas al delante. Vale, lo que aquí te tira unos tubos que hay, para que veamos lo que hay aquí debajo. Vale, pues antes de darle la vuelta así al colector, tenéis que sacar estas arandelas que van aquí. Vale, pues para que no se caigan, las sacáis. Volcáis el colector y aquí tenéis una clavija. Vale, que apretéis este metal y ya sale la clavija. Vale, tenéis que quitar este manguito de vacío, este tubo de vacío. Lo soltáis de ahí y luego, yo como tengo la clavija rota, he soltado la 10 de aquí del sensor y lo dejo aquí. Vale, entonces ya tendríamos suelto el colector. A este coche se las habían quitado, ¿vale? Se las habían quitado ya porque no están, ¿veis? Ahora que les han dejado, le han dejado el sistema de serie, han anulado la varilla y lo han dejado así. ¿Veis? Ahora otro lo que vamos a hacer, vamos a sacar lo que es el sistema de esto y vamos a poner los tapones que os vamos a enseñar. Antes de nada, como vamos a andar manipulando el coche, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tapar todos los huecos, ¿vale? Por si se nos cae algo para que no pase nada. Bueno, pues ya está. Ya está tapado, ahora ya no hay peligro, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer antes de nada, antes de que se enfríe el coche, vamos a soltar los capuchones de los calentadores. ¿Vale? Esto sale apretando aquí, tiene dos pestañitas, ¿vale? La apretáis y salen, ¿vale? Y con la 10 larga los aflojamos, ¿vale? Si queréis, pues podéis echar afloja todo durante 15 minutos o así. Lo que queráis. Lo que queráis. ¿Vale? ¿Veis? Aquí sale el calentador. Yo lo voy a dejar metido. Y cuando vayamos poniendo... Pondremos uno, sacamos y metemos, sacamos y metemos y así no entra nada de mierda. Lo que si los voy a aflojar ya, porque el motor está caliente, si no cuesta más. Y se pueden partir y... A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. A ver si va a ser peor el tiempo en que lugar, respirar macial. Oh ton Secuestos, te dejarás esas clamadas de mierda. Y bajos de propiedad sea. No os parkedas ahora miedo. No lo comen. No lo sé para instalar. Ya tenemos todo fuera, ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo, sacando el viejo poniendo el nuevo, lo que tenemos que hacer con el nuevo, tenemos que comprobar que sean desde la base de la tuerca hasta la punta que sean iguales o al final de la rosca, porque si es más largo es que os lo han dado mal, con lo cual miramos el final de la rosca y vemos si son iguales, sacamos uno y metemos otro. Esto con la mano tiene que llegar hasta el final, igual en alguno no llega tan fácil pero bueno. Y cuando llegue, nada, un poquito y ya está. Y ya si queréis podéis ir poniendo el conector, dejáis el conector puesto y pasamos al siguiente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale. Así ya tendríamos todos los calentadores cambiados. Ahora, lo que vamos a cambiar es el relé. Este relé es el que vamos a cambiar. Está ubicado, es el tubo del termostato. Un tornillo sería ese Dai y el otro ese Dai que se ve, esas dos tuercas. ¿Cómo le saca eso? Pues con paciencia. Como veis, con la carraca pequeña y un alargador y por encima del tubo, le podéis ir dando. Ahora el mismo, como veis, con este. Para que no se os caiga, cogéis el imán y tiráis para atrás y sale la tuerca. Vale, la tuerca. La guardáis bien. Y pasamos al siguiente que está. Ahí si lo veis. Desde arriba. Tengo el imán. Y la saco. Y... 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 Ya tenemos las dos. Vale. Pues ahora... hay que meter... a ver... la mano por abajo... y... estiramos hacia nosotros. Vibramos los dos espárragos y los giramos hacia la derecha. Vale. A ver si vemos algo. ¿Ves? Ahí. 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 La vamos sacando hacia afuera. Para sacar las clavijas sería muy difícil explicaros con ella. Entonces os voy a explicar ya con ella afuera. ¿Veis? Este grande, la cuadrada grande, tiene aquí dos pestañitas que las apretamos y tiramos. Y esta... viene enganchada como en dos pestañitas aquí. Vale. ¿Veis esos tetoncitos? ¿Veis? Pues van enganchados... aquí en el cuadradito ese. Entonces... pues en ese otro lado... aquí... le metes el destornillador aquí un poquito... ahí... le metes un poquito el destornillador de ahí... y haces ahí... y sales sola. Vale. Es que no he podido aclararlo bien porque no... hay poco espacio ahí... y con... no puedo meter el móvil, la luz, mi mano... vale. Pero bueno, que es muy sencilla. Bueno, pues para meterla... era un poco complicado con el cable puesto. Lo que he hecho... he cogido... he sacado el redondo... y... entonces ya me entraba bien el relé. Lo he girado, lo he metido... y luego desde aquí... ¿Veis cómo entra la mano? Mira, a ver si se ve de ahí... ¿Veis mi mano? ¿Veis el conector? Pues ya... lo he cogido y lo he metido ahí. ¿Vale? Porque si no... era complicado girarlo... cuando estaba puesto sí que lo he logrado girar... pero ahora me ha costado un poco... entonces... lo que he hecho es eso... He soltado la clavija redonda... lo he girado, lo he metido en los dos espárragos... en aquel también... y luego la clavija redonda se puede poner desde aquí abajo... ¿Vale? Porque se ve bastante bien... mirarla... a ver... ahí... ¿Veis? Mi dedo... ¿Ves? Se llega fácil... ¿Vale? Entonces eso... ahora vamos a coger... vamos a apretar las dos tuercas... y... y ya está... y ya tendríamos el relé puesto también... ¿Vale? las voy a poner... y lo que vamos a hacer... he estado viendo... cuando hemos quitado los colectores y así... mirad... si os fijáis... a ver... están... ¿Veis? Todos los tubos de vacío están podridos... ¿Vale? Pues uno... quitas el otro... están todos... ¿Vale? Mirad... veis este otro... este otro está... ¿Veis? Están todos podridos... ¿Qué voy a hacer? Pues se podría coger y se podría cortar... y volver a meter... porque tenemos espacio... pero... como al sacar los vi muy mal... lo que he hecho es comprar tubos de 3 milímetros de silicona... y los vamos a cambiar todos... uno por uno... ¿Vale? Así que venga... vamos a apretar el relé... y luego vamos a cambiar los tubos uno a uno... ¿Vale? Pues... con ayuda del imán... acercamos el... la tuerca... ¿Vale? Para que no se nos caiga... y ahí... bueno... Gracias. Con el rimán le acercamos y luego con la mano. Vamos un poco con el dedo y ya, con la llave, sacamos y ya está. Y ya nos vamos a aliar con los tubos de vacío. Bueno, pues para los tubos de vacío, aquí ya vemos el general, que viene del depresor. ¿Veis? Y de ahí salen tres salidas, que son los que tenemos completamente podridos. ¿Veis? ¿Veis? Eso va hasta el servofreno. ¿Vale? Va del depresor al servofreno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que de aquí va uno. Bueno, uno va, si lo veis, este de aquí, si lo soltamos, va a la válvula. Lo soltamos. ¿Veis? Va a la válvula. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Lo sacamos. Y con esto que hemos comprado, ¿vale? Vamos a cortarlo a la misma medida y lo vamos a poner justamente en el mismo sitio. ¿Vale? Venga, vamos a hacer eso. Y así ya os enseño cómo poner. Vamos a cortar. Vamos a poner y este lo medimos así, ¿vale? Lo estiramos bien y lo cortamos a la misma medida, ¿vale? Cogemos. Lo metemos en su sitio, ¿vale? Lo pasamos por abajo como iba. Lo metemos en la válvula. Lo metemos en la válvula. Lo metemos en la válvula. Lo metemos enlaz. ¿Vale? Ahora sacamos otro que se supone que va al pulmón, ¿vale? Este, siguiente, que queda aquí libre porque luego va el pulmón de la admisión, ¿vale? Voy a ponerlo. Y lo mismo, cogemos y cortamos. Ahí tenemos el pulmón hasta el fondo, lo pasamos por su sitio, ¿vale? Y lo dejamos así, ¿vale? Después, este otro. El tercero. Vale. El tercero también va suelto porque, ¿veis? ¿Veis? El... A ver... Uno tiene el motorcito del pulmón, ¿lo veis ahí? ¿Vale? Y otro se queda aquí en el pulmón de aquí. ¿Vale? Vale. Entonces... Este de aquí. Este de aquí. Lo cogemos. Lo cogemos. Lo quitamos. Lo cogemos. Y hacemos lo mismo. Vale. Lo quitamos. Y este va. Es una operación muy sencilla porque es quitar uno y poner otro, ¿vale? Gracias. Vale, resumimos, uno va a la válvula por debajo, ¿veis? Otro va, a ver, de esa otra válvula, ahí también, y el otro iría a la válvula del depresor, vamos, del tubo del depresor a la válvula de donde las palomillas, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este otro, ¿vale? Que nos llega por aquí, por aquí, por aquí, por el vano motor, ¿veis? Hasta aquí, hasta la bellota. Luego de la bellota tenemos un tramo corto hasta otra válvula, ¿veis? Y luego de la válvula baja el pulmón del turbotro, ¿vale? Entonces vamos a cambiar esos, y a ver, no sé si nos llegará para más, habría que haber cogido para el pulmón de la EGR y eso, igual no nos llega, entonces habría que haber cogido otro rollo para cambiar todos, pero vamos, yo veo que están bastante nuevos, por eso si no me llega, no me importa. Si luego no vais a saber por donde va, ¿vale? Podéis coger y ir pasándolo mientras, conforme lo vais quitando. Veis este, si lo vais quitando por aquí, pues este lo podéis ir metiendo. A ver, así. ¿Vale? Ahora si no os confundís por dónde va. Vale. Ya hemos visto cómo quedan todos. Este nos ha faltado, veis, pero vamos, este está bastante sano, que este es el de la EGR. Habría que coger, luego también tienes otro de la válvula esta, baja otra que abajo. Pero no entra bien, vale, entonces hay que hacerlo así. Bueno, para hacer esos, pues eso, el de la EGR y el otro, el que baja abajo, que realmente veo ahí a dónde baja, pero no veo bien. A ver, con la luz. Vale. Baja por debajo del motor, pues eso. Pero ese se ve bastante sano, ese. Y este azulito, parece, o son de otro material, o vamos. O están bastante bien. Pero vamos, si queréis cambiar todo, lo que tenéis que hacer es, o cogéis dos rollos de tres metros, o cogéis un rollo de cinco, o lo que sea. Pero si no, no os va a llegar para eso. Pero vamos, los más importantes, que están súper podridos, ya hemos cambiado. Vale. A una mala, pues eso, se podría volver a soltar, pero bueno, estos ya se ven que están perfectos. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer, es vamos a cambiar las juntas al colector de emisión, vamos a anular las palomillas, que en nuestro caso ya las habían soltado. Veis. Y vamos a proceder a montar todo ya, de una vez. Vale. Venga. Vale, pues ya tenemos el colector de emisión aquí en la mesa. Veis. Lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir estas gomas de aquí. Vale. Estas otras de aquí, que vienen ya en el kit. Y vamos a poner los tapones que trae. Vale. Estos tapones, que van a sustituir las palomitas. Vale. Vale. Para esto vamos a usar la Tor de la T20. Y vamos a ir soltando uno por uno. Vale. 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 soltamos el pulmón este pulmón, se queda libre el bolo, y lo soltamos con otra torta también, luego lo dejaremos puesto, pero la varilla la vamos a quitar completamente, hay gente que la deja, pero nosotros la vamos a quitar, soltamos el pulmón para poder aflojar este tornillo, soltamos el pulmón para poder aflojar, soltamos el pulmón para poder aflojar, soltamos el pulmón, soltamos el pulmón para poder aflojar, soltamos el pulmón para poder aflojar. La varilla la sacamos de su sitio, ya se queda suelta, solo tiene aquí unos amarres que es lo que hace girar esto, y ya está. Y ahora, iremos soltando la paloneta, la habían cortado los tornillos estos, los remachos que viene y la habían dejado sin nada. Es otra opción, si no queréis gastar dinero en los tapones, nosotros como no sabíamos, no estábamos seguros si estaba o no, una de dos, o los soltáis antes de comprar, o los compráis que no valen mucho, y pues eso los ponéis y así ya cambiáis las juntas nuevas y todo, porque ya una vez se haya suelto, siempre es recomendable cambiar las puntas. Estamos aquí God DRONO? O empezamos a hacer los puntos por dentro del partido, y ponéis vale y ponéis más oír por el molde ¡Suscríbete! Pues bien, pues los tapones ya los tendríamos cambiados, ahora lo que vamos a cambiar son las juntas, ¿vale? Vale, pues en el paquete de las juntas, ¿vale? Pues vienen las cuadradas estas, ¿vale? Bien, las redondas que van luego con el tornillo y vemos también que vienen las redondas de abajo. Y esta que es un poquito más grande, que nosotros no hemos soltado la EGR, pero la soltaremos porque esta va metida ahí, ¿vale? Entonces, con un de estos niados fino, ¿eh? Plano, pues vamos soltando, vamos soltándola, ¿vale? ¿Veis? No tiene posición, ¿vale? Son totalmente simétricas, así que da lo mismo que la metáis de un lado que de otro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con un papelito, vamos a secar si tiene un poquito de aceite, con el propio destornillador. Y le vamos a ir poniendo, ¿vale? Pues bien, nos ayudamos con el destornillador, que para estas sí que no tienen pestañitas, ¿vale? Y vamos sacando las viejas. Y vamos sacando. Y vamos sacando. Y vamos sacando. Y vamos sacando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar los cuatro tornillos de la EGR, ¿vale? Con una Yendel V, para... Vale. Pues soltamos. Vale. 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 Vamos a soltar, esta es la junta que falta, ¿la veis?, vale, lo mismo, la verdad es que los coletores han salido limpios, limpios, si no pues os habría dicho de hacerles una limpieza si los veo muy sucios o algo, pero están demasiado bien, vale, ponemos, y otra vez, cogemos y montamos tal y como estaba. Vale, pues cogemos. Apretamos, apretamos, apretamos y apretamos. Vale, entonces, lo único que nos quedaría sería meter los tornillos y su junta. Vale, para eso, metemos, metemos el tornillo y, tienes que apretarlo fuerte, ¿vale?, para que se quede, ¿vale?, lo mismo, metemos otro. ¡Gracias! Y ahí quedaría. Ya lo tendríamos listo para poner. A la hora de meterlo. A la hora de meterlo, tenemos que tener en cuenta de que no se nos olvide meter el tubo de vacío de aquí y ya está, ¿vale? Vamos a meterlo al coche y así ya habéis todo, ¿vale? Los tornillos no se caen, está ahí ya todo perfecto. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a quitar todos los papeles que metimos para que no se quitarás me tira nada. Vale. Quitamos todos. Comprobamos que no haya nada. Vale. Lo primero que tenéis que hacer es conectar el sensor del turbo y el conector de la válvula del pulmón de las palomillas, ¿vale? No se os tiene que olvidar tampoco de poner el manguito de vacío ahí, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Eso es lo más complicado que tenéis que hacer nada más ponerlo, ¿vale? Ok. La看pción es también el solar. Sonidostellador deluju o el zwitore un mechanizado de vacío le honrúamos. Seguimos bien lo ap Hokuşa del valvula a rec frostbord granja del nivel de vacío en de las palomillas. Y ya está, ¿tienes mismo? Conc裕 volumen de vacío o descubrimiento. Luisucho, que no se han aIKo, que no pasa para hora de venir el lo que está agotando. Y ya está modificado porque viene sucede. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordad, las cuercas van con una once. Esto no me es el par de apretes, pero vamos. Ya se nota cuando se pone duro, al final con la carraca pequeña son dos níos de 10. Tenéis que darle un poco con cabeza. Vale, entonces lo que nos faltaría es poner la varilla del aceite. Vale. Y después metemos el tubo, vale, metemos el tubo en su sitio, el intercooler. Y vamos a poner la abrazadera, vale, de la GR. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a poner la abrazadera, vale, metemos el tubo en su sitio. Vamos a arrancar el motor, aunque lo podáis haber hecho cuando no estaban las tapas, para ver si pasaba algo raro, pero vamos, yo como ya lo he dicho, vamos a ver, ya arranca, ya todo perfecto, así que esto ha sido todo, nos vamos a despedir. Vale, pues nos despedimos por hoy, al final ha sido un vídeo bastante completo, donde hemos cambiado los tubos de vacío, los calentadores, el relé de los calentadores y hemos anulado las palomillas de admisión, en este caso las palomillas ya estaban anuladas, pero bueno, los que vamos a seguir son los que hemos hecho, espero que os haya quedado claro y que os haya servido, vale, venga, un saludo, suscribiros, darle a me gusta y hasta pronto, Chiringo Racing Competición, adiós.